Ahora que lo pienso, ¿por qué vine a este lugar? ¿Simplemente quería ser un espectador? ¿O tan solo quería recordar aquellos años de gloria? No, estoy seguro de que fui atraído a este lugar por alguna razón. Algo misterioso y maravilloso que aún no he logrado comprender. Esta historia ocurre en una realidad alterna en donde salvo por algunas referencias, todo será completamente diferente a lo que vimos en las primeras seis partes de los yoyos. En esta ocasión nuestro nuevo protagonista es Jonathan Joestar, también conocido como Johnny. Un día el pequeño yoyo consiguió un ratoncito al cual bautizó como Danny. Al verlo su padre le dijo que podía conservarlo siempre y cuando lo tuviera dentro de una jaula. Sin embargo el niño desobedeció esto y lo llevó consigo a la mesa. Furioso el señor Joestar obligó a su hijo a que él mismo se deshiciera del animal ahogándolo en la pileta de la mansión. Lleno de lágrimas el muchacho se vio incapaz de hacerlo, pero por fortuna Nicolás, su hermano, le dijo que lo liberara y que él conseguiría un ratón disecado para mostrárselo a su padre como prueba de que lo había obedecido. Por motivos como este el pequeño Johnny tenía un gran aprecio por su hermano, y muy pronto este afecto se transformó en admiración cuando Nicolás demostró su talento como Yoki. Superando varios récords y siendo prácticamente inalcanzable, Jojo fantaseaba con algún día ser tan grande como él. Sin embargo una tarde la desgracia tocó su puerta con la forma de un pequeño ratón blanco. Este corrió bajo las patas del caballo asustándolo y haciendo que tirara su joven jinete, el cual tras un fuerte golpe perdió la vida en el acto. Al instante un desgarrador sentimiento abrumó el corazón de Johnny, quien supuso que aquel animal era Danny, el ratón que fue liberado. Pasados 7 años, Jojo decidió continuar con el legado de Nicolás, pero a pesar de ganar varias carreras, jamás pudo ganarse la admiración de su padre, quien aún conservaba las cosas de su apreciado hijo mayor. Un día, estando a horas de una competencia, Johnny rompió sus botas e intentó reemplazarlas con las de su hermano, pero al instante fue detenido por George. Con el fin de ganar la carrera de ese día y enorgullecer a su padre, el hijo intentó quedarse con el calzado, provocando un forcejeo que finalizó cuando el viejo cayó y se lastimó seriamente. Cubierto en lágrimas, George le preguntó a Dios por qué se había llevado al hijo equivocado, y tras esto y ante la mirada desgarrada de Johnny, le ordenó que se fuera de su casa y nunca más regresara. Consternado y nuevamente invadido por la culpa de haber provocado la muerte de su hermano, Jojo fue a Estados Unidos e intentó seguir adelante, ganando muchísimas competencias, incluido el famoso derby de Kentucky. Teniendo una gran fama, él se fue olvidando de su pasado y poco a poco se volvió más orgulloso y arrogante, actitudes que le terminarían costando muy caro. Una tarde, él tuvo una cita y debido a que su pareja quería ver una aclamada película, decidió colarse en la fila, ignorando por completo el reclamo de un muchacho que había estado formado durante varias horas. Para más Inri, Joestar sobornó a los guardias para que se llevaran al jovencito, sin saber que éste acabaría vengándose a través de un disparo que terminaría recordándole lo dura que podía ser la vida. Más tarde, Jojo despertó en un hospital solo para darse cuenta de que ahora sus piernas estaban paralizadas. Desesperado, él intentó reclamarle al enfermero, pero éste simplemente lo obligó a callarse diciéndole que tan solo era un fracasado y que ni sus amigos, ni su chica y ni siquiera su padre se habían interesado por él. Sin esperanzas y con un enorme sentimiento de inferioridad, Johnny sobrevivió durante los próximos tres años hasta que un día algo volvió a llamar su atención. Ya sea por nostalgia o por simple curiosidad, él se vio atraído hacia el anuncio de un extraordinario evento conocido como Steel Ball Run. Esta sería una carrera a través de todo el continente, empezando en San Diego y terminando en Nueva York, contando así con un recorrido aproximado de 6.000 kilómetros. Aquel que llegase en primer lugar se llevaría 50 millones de dólares, el segundo 1 millón, el tercero 500 mil y así sucesivamente hasta el décimo puesto, incluyendo además recompensas especiales para los que alcanzasen los 9 puntos de contacto. Para participar se debía tener más de 16 años, pagar una inscripción de 1.200 dólares y tener un caballo o cualquier otro medio terrestre que les permitiera desplazarse. Por último, el uso de armas estaba permitido siempre y cuando fuera en legítima defensa, así que cualquier acto criminal estaba completamente prohibido. Dicho esto, ahora nos toca conocer al anfitrión del Steel Ball Run, Stephen Steel, un hombre de 51 años que frente al público lucía bastante serio, pero estando solo revelaba una inmensa inseguridad que solo podía ser calmada por su esposa, Lucy Steel, una mujer serena y sensata que claramente era mucho más joven que él, incluso habiendo rumores de que ella tan solo tenía 14 años. A dos días del inicio, más de 2.000 aspirantes se habían reunido en la playa de San Diego, por lo que en medio de una conferencia de prensa y tras volver a recalcar las reglas de la competición, se señalan a los 4 favoritos. Mountain Tim, un vaquero que anualmente recorría 4.000 kilómetros junto a 3.000 cabezas de ganado. Urm Abdul, un egipcio que al lomo de su camello cruzaba el desierto del Sahara 3 veces al año. Dodd Han, un maestro ecuestre descendiente del mismísimo Genkis Khan. Y por último, Diego Brando, un inglés que a pesar de haber nacido en la pobreza, fue criado por la realeza y ahora era considerado un genio en el mundo de las carreras. Estos cuatro, junto a todos los demás participantes, se enfrentarían a caminos peligrosos y distancias impensables, aunque aún así, Steven confiaba en sus espíritus de aventureros, espíritus que les permitirían afrontar todas y cada una de las pruebas más difíciles. Mientras la prensa elogiaba las palabras del anfitrión, en la oficina de inscripción, un peculiar hombre suelta una bolsa llena de monedas y firma su cartilla con el nombre de Jairo Zeppeli. Este era un tipo extravagante y arrogante cuya mayor característica eran un par de esferas metálicas que pese a lucir como simples adornos, en realidad servían como el medio para manifestar una misteriosa habilidad basada en la rotación. El primero en experimentar esto es un ladronzuelo que con tan solo tocar la bola de Zeppeli pierde la movilidad de sus piernas y es enviado al suelo en medio de su humillación. Al poco rato y como venganza, él amenaza al rubio usando una pistola, aunque tan solo un instante después de disparar es impactado por una esfera, la cual produce una rotación tan potente que destruye su brazo y parte de su cabeza. Entre la sorprendida multitud se encontraba Johnny, quien de alguna forma se ve atraído por esta técnica y pese a la advertencia de Jairo sobre que su bola aún estaba girando, él se acerca y posa su mano sobre ella. En un instante el cuerpo del joven es elevado de su silla, dándole la sensación de que durante ese momento sus piernas habían recuperado la fuerza. Tras caer, el sorprendido Joestar persigue al pelucón para pedirle una explicación, así que después de tanta insistencia, este le dice que sus esferas eran armas que funcionaban a través de la rotación, pero que a pesar de ello, estas no podían devolverle la movilidad a alguien que ni siquiera podía subirse a un caballo. Dicho esto, Zeppeli menciona que dentro de poco se iría a cruzar el continente, por lo que motivado y sabiendo que había más secretos ocultos detrás de sus bolas, Johnny se dispone a perseguirlo y para ello se propone su primer gran objetivo, volver a montar a caballo. Pasados un par de días y mientras que Jairo eligía las cosas imprescindibles para su travesía, Jojo compró un animal viejo y peleonero que lo traía como estropajo, impidiéndole siquiera poder acercarse a su lomo. En paralelo, otro par de peculiares participantes también se apuntaron a la carrera. Uno era Pocoloco, un simpático y despreocupado granjero al cual una gitana le dijo que durante los próximos dos meses se encontrarían el punto más alto de su vida y que sin importar lo que haga, la buena suerte siempre estaría de su lado. Junto a este, el otro participante era Sandman, un nativo americano que sentía un gran interés por la literatura inglesa, motivo por el cual fue despreciado por su tribu quienes lo veían como un rebelde que admiraba a los hombres que tanto daño les habían hecho. Repudiado, él tan solo pudo acercarse a su hermana, a quien le prometió que ganaría la Steel Ball Run y con el dinero impediría que el hombre blanco siga adueñándose de sus tierras. Con estas dos últimas entradas y a solo dos minutos del inicio, todos los jinetes se ven sorprendidos por el lamentable estado de Johnny, quien a pesar de haber podido domar a su caballo, aún no podía montarlo. Pese a ello, él se acerca a Jairo y le dice que no descansaría hasta conocer el secreto de su rotación, por lo que en respuesta a esta determinación, el pelucón le dice que justamente eso era lo que debía aplicar ahora mismo. Al oír estas palabras, el joven Joestar piensa y logra entender el mensaje, así que tras ordenarle a su caballo que acercara su cabeza, él se deja llevar por la propia fuerza del equino y dando una voltereta, finalmente logra montarlo. Entre un sinnúmero de fuegos artificiales, el 25 de septiembre de 1890, a las 10 de la mañana, la carrera transcontinental Steel Ball Run por fin da inicio. Desde globos aerostáticos y un ferrocarril, la prensa, los jueces y todos los demás espectadores presencian a los 3.500 jinetes, los cuales ahora se dirigían hacia el primer punto de control, una iglesia ubicada a 15 kilómetros. Por aquí se explica que en total la carrera tenía 9 etapas, aquel que llegase primero en una de ellas obtendría 100 puntos, el segundo 50, el tercero 40 y así sucesivamente hasta el puesto 21. Contando con esto, al final de la competición, aquel que acumula el puntaje más alto sumando las 9 etapas sería el ganador definitivo y se llevaría los 50 millones. Mientras se explicaban estos detalles, Jairo, para sorpresa de todos, toma la delantera y se posiciona por delante de los favoritos, los cuales obviamente no se quedarían con los brazos cruzados. En un instante, Abdo luce el enorme cuerpo de su camello para embestir al pelucón, quien en respuesta usa las vibraciones de sus bolas para detectar que detrás de unas piedras había una zona repleta de cactus. Fingiendo debilidad, el rubio guía a su oponente hacia la trampa, provocando así que el egipcio termine lleno de espinas y acabe su participación a tan solo mil metros de haber empezado la carrera. Tras la caída del nómada, Dio, haciendo honor a su estatus de genio, se da cuenta de que el caballo del pelucón tenía el hábito de reducir su velocidad cada ocho respiraciones, por lo que aprovechando esos instantes de flaqueza, logra rebasarlo. En medio de la contienda, ambos jinetes llegan a un viejo puente de madera, lugar en donde las bolas de acero vuelven a hacerse presentes, esta vez rotando sobre el cuerpo del caballo y haciendo que toda su energía sea llevada hacia sus patas. Con esto, el animal pega un gran salto que lo posiciona a la cabeza y de paso destruye los tablones del puente. Desde atrás, todos los demás participantes se ven obligados a cruzar el río seco, mientras que en la cima, un furioso Diego no tiene más remedio que dar media vuelta y volver a repetir el trayecto. Entretanto, en el punto de salida, Poco Loco despierta de un reconfortante sueño solo para darse cuenta de que la carrera ya había empezado. Pese a ello, la increíble suerte pronosticada por la gitana queda en evidencia, ya que gracias al galope de los demás caballos, el tosco terreno ahora se encontraba completamente aplanado. Detrás del granjero, un varón que eligió competir en auto decidió retirarse de la competencia debido a que un litro de combustible solo le permitía recorrer 400 metros, haciendo así imposible llegar siquiera hasta la primera meta. Entretanto, y sin que nadie se lo esperase, Sandman decidió aventarse toda la carrera a pura pata descalza. La visión de un hombre corriendo a la par de los caballos deja perplejos a los espectadores, así que tratando de buscar una explicación, Steven plantea que el nativo en realidad estaba pateando el suelo con la punta de sus pies para reducir la fatiga de sus talones. Aparte, también estaba aprovechando el terreno montañoso para dar grandes saltos que le permitían relajar sus músculos y aumentar su distancia recorrida, tal y como si fueran atajos a los que un caballo jamás podría llegar. Pese a lo increíble que lucía el nativo, aún había otra maravilla, y esa era nada más y nada menos que la exagerada suerte de Poco Loco. Luego de encontrarse una moneda de oro entre una lluvia de estiércol, el hombre salta a través de un barranco y usa su soga para agarrarse de la única roca disponible. Con este atajo, él logra alcanzar a los demás competidores, y siguiendo un camino tomado por Jairo, se entra en un bosque repleto de ramas capaces de tirar hasta el jinete más experimentado. Sin ser la excepción, Poco Loco también es tirado del caballo, pero se queda enganchado, por lo que en una extraña demostración del instinto animal, su corcel encuentra un camino seguro aprovechando que su altura se había reducido. En la salida, y tal y como si fuera un trampolín, otras ramas golpean al granjero haciendo que regrese a su sitio. Tras esto, el terreno se ve repleto de enormes desniveles por los que era muy peligroso aumentar la velocidad. Mientras bajaba con precaución, un extraño ser se presenta de Poco Loco y le dice que vaya sin temores, ya que él siempre sería el mejor entre todos. A pesar de no entender nada, el granjero se ve invadido por una lluvia de confianza, así que tras dar un acelerón, sale volando y aterriza sobre un esqueleto de vaca, el cual le sirve como una especie de tabla de sunboard. Desde atrás y siendo testigo de todas las peculiaridades que rodeaban a Poco Loco, Jairo trata de frenar su avance golpeando unas rocas, pero para su sorpresa, desde esta se emerge Sandman, quien a pesar de haber sido obstaculizado, logra saltar por los escombros y se pone a la cabeza. En la retaguardia, Diego logró repuntar gracias a que usó los demás jinetes como escudos para bloquear la fuerza del viento, por lo que a punto de ser sobrepasado, Johnny recuerda su objetivo y acelera al máximo para romper esta estrategia. A unos metros, Poco Loco choca contra un tronco, el cual le sirve como un trampolín que lo hace saltar hasta la primera posición. Estando cerca de la meta, el granjero se ve como el ganador, pero en un instante, Jairo usa sus bolas y su capa para crear una especie de vela náutica que le brinda un impulso más que exagerado. Ante la mirada atónita de más de 20.000 personas, Zeppeli obtiene la victoria, posicionándose así como el líder del Steel Ball Run. Sorprendido, Steven pide información acerca del hasta ahora desconocido Pelucón, quien en realidad era un extranjero que llegó al país a bordo de un buque de la realeza europea. Sospechando que algo raro pasaba, el anfitrión pide seguir investigando a Zeppeli, para así estar seguros de que nada pudiera perjudicar la carrera de su sueño. Pasado trágico. A la edad de 15 años, Steven se enamoró de la hija de un florista, pero lamentablemente, una tarde, la señorita falleció en medio de un terrible accidente. Destrozado y prometiendo nunca más volverse a enamorar, Steel se unió a la caballería, aunque poco antes de ser enviado al campo de batalla, enfermó de fiebre tifoidea y fue despojado del honor de poder servir a su patria. Dos años después, el joven, usando su extraño talento de tragar peces y expulsarlos por la nariz, se convirtió en la estrella de un circo, aunque debido a su fama se volvió arrogante y al poco tiempo acabó despedido. Luego incursionó como boxeador y tuvo un relativo éxito. Sin embargo, tras romper el pacto de una pelea arreglada, se volvió el objetivo de la mafia y terminó con un balazo en la rodilla. Durante los próximos años, él hizo de todo, empezando como marinero y terminando como excavador de dinosaurios. A la edad de 41, Steven empezó a escribir artículos fantasiosos tales como capturando al yeti o buscando el pez de tres piernas. Estos lo llevaron hacia la fama y la fortuna, pero nuevamente todo se volvió a ir al tacho cuando se lo relacionó con la historia de un monopelón vendido como si fuera un extraterrestre. A pesar de que él no tuvo nada que ver con esto, el hombre fue demandado y perdió todo su dinero. Sin nada material, pero aún con su última esperanza, él recordó su mayor sueño, organizar una carrera de caballos de larga distancia. Por desgracia, sin nadie que confiara en él, Steven terminó en la calle, siendo ahora un borracho que tan solo balbuceaba su sueño. En uno de estos días, sus palabras llegaron a los oídos de una pequeña, la cual se acercó y le dijo que si quería hacer una carrera debía ser la más grande de todas, una que atravesara el continente y cuyo premio ascendiera a 50 millones de dólares. Burlándose de esta propuesta, el hombre le dijo que se fuera y tras ello simplemente regresó al bar y luego de balbucear y meterse en una pelea, terminó durmiendo en la calle. Increíblemente, al día siguiente, Steven despertó y se vio rodeado por cuatro hombres pertenecientes a un famoso periódico. Estos le dijeron que escucharon su historia acerca de la carrera y estaban interesados en saber si realmente podía organizar algo de esa talla. Con una pequeña luz de esperanza, Steel dijo todas sus ideas y en pocos meses sus sueños se esparció por el país llamando la atención de varios patrocinadores entre los que se destacaba la millonaria empresa petrolera Speedwagon. Dos años después y ya con su honor restablecido, el hombre recordó a aquella pequeña que le dio esta oportunidad así que presuroso fue a buscarla para poder agradecerle. Grata fue su sorpresa cuando al encontrarla vio que ella no solo había crecido sino que ante sus ojos lucía idéntica su primer y único amor. Después de 35 años, las lágrimas no dejaron de caer por el rostro de Steven y es así que luego de algunos acontecimientos como aquel hombre terminaría casándose con la jovencita que le devolvió la vida. De regreso al presente y luego de que los jueces deliberaran, Jairo es sancionado por haber usado un arma para obstruir el camino de Sandman. Por esto, el pelucón es descendido hasta el puesto 21, por lo que contando desde arriba los primeros 5 lugares van para Sandman, Diego Brando, Poco Loco, Mountain Team y Johnny Joestar. A pesar de su ira, Jairo logra contenerse y tan solo usa la vibración de sus bolas para destapar todas las botellas de champán en la mesa de los jueces. Luego de esto, él finalmente se dirige hacia Joestar y tras darle indicaciones y entregarle un corcho para que practicara su rotación, le dice que la segunda etapa sería en un desierto, por lo que le propone que trabaje junto a él para que así se asegure en el primer y segundo lugar respectivamente. Entretanto, Steven es llamado por el alguacil de la zona, quien le dice que tres de los participantes de su competencia habían sido encontrados muertos. En vista de ello y debido a que la carrera no podía ser cancelada, el oficial pide la ayuda de Mountain Team, quien al fin se nos presenta como un hombre caballeroso y noble al cual incluso los caballos respetaban. Tras quedar maravillado por la belleza de Lucy, Team, un también reconocido cazarrecompensas, explora la zona y logra dar con las huellas del caballo del sospechoso. Luego de unos minutos, la segunda etapa da inicio, esta vez con una distancia de 1.200 kilómetros y con un punto de llegada conocido como el Valle de los Monumentos. Mientras esperaban en la línea de salida, Johnny explica que hace unos años una tropa del ejército murió deshidratada por culpa de la intensa temperatura de esta zona. Por fortuna, ahora su mapa indicaba la ubicación de varios puntos de agua, así que lo más óptimo sería ir pasando por cada uno de ellos. Con esto dicho, la carrera inicia y debido a que ahora no había una ruta establecida, los jinetes se dirigen hacia los caminos que creían convenientes. Tras correr durante 6 horas, Johnny y Jairo se ven sorprendidos por el furtivo ataque de Mrs. Robinson, un jinete cuya cuenca del ojo estaba repleta de insectos amaestrados. Con el fin de deshacerse de los principales candidatos a campeón, este usa sus bichos para alterar unos cactus especiales, los cuales disparaban sus espinas cuando algo pasaba cerca de ellos. En un instante, los rubios reciben una lluvia de proyectiles, pero a pesar del dolor, Jairo usa sus bolas para crear vibraciones que también alertan a los cactus, por lo que sin darse cuenta, Robinson acaba recibiendo una descarga quemarropa que lo termina sacando de la competencia. Aún sorprendidos por lo ocurrido, los jinetes continúan su camino hasta llegada la noche. Mientras acampaban, Johnny, siguiendo el consejo de Jairo, practica la rotación con el corcho y luego de muchos intentos logra tener éxito. Con gran alegría, Jojo celebra su logro sin saber que ahora mismo él y su compañero estaban en la mira de otro grupo de asesinos. Estos eran la familia Boom Boom, unos hombres que luego de cabalgar por una supuesta montaña maldita obtuvieron una extraña habilidad a la que bautizaron como Tomb of the Boom. Esta se encontraba repartida entre los tres integrantes, brindándoles poderes magnéticos que incrementaban su fuerza entre más cerca se encontrasen. André, el hijo mayor, era capaz de magnetizar a cualquier persona con la que entrara en contacto. El Leigh, el hijo menor, podía controlar pequeñas partículas de hierro tales como arenilla o incluso la propia sangre. Por último, Benjamin, el padre, tenía la capacidad de fusionar su piel con objetos metálicos que al deformarse le permitían adoptar la apariencia de cualquier otra persona. Sin poder comprender los poderes de sus enemigos, Jairo y Johnny acaban magnetizados, aunque aún así el pelucón se las arregla e impacta sus bolas contra unas piedras que salen disparadas y dejan fuera de combate a André. Sin su integrante más fuerte, los otros dos hacen una retirada táctica y aprovechando que Mountain Team venía tras ellos, Benjamin decide engañarlo y adopta la forma de Johnny. Al toparse con él y ver que las huellas de su caballo eran las mismas que la del sospechoso, el vaquero se dispone a atraparlo usando su propia habilidad misteriosa, una que le permitía separar partes de su cuerpo y extenderlas a través de su cuerda. Rápidamente, él logra reducir al falso Joestar, quien aprovecha esto para hacer contacto con el vaquero y posteriormente escapar gracias al metal filoso que tenía impregnado en la cara. Sin perder el tiempo, Team va detrás del asesino y acaba topándose con el verdadero Johnny, quien junto a Jairo comienzan a ser atraídos hacia él debido a la fuerza magnética. Al darse cuenta de que Joestar también estaba siendo afectado, Mountain deduce que esta era una habilidad parecida a la suya y que el responsable seguramente debía estar escondido. Sabiendo esto, Team toma una distancia segura y viendo que los otros dos no tenían idea de lo que estaba pasando, decide contarles el origen detrás de estas extrañas habilidades. Pasado trágico. Hace 15 años, él pertenecía a una tropa del ejército que terminó perdiéndose en medio del desierto de Arizona. Mientras buscaban agua, él y sus compañeros llegaron a la Palma del Diablo, una zona que según los nativos se encontraba maldita por la caída de una estrella fugaz. Aquí las brújulas quedaban inservibles, el calor sobrepasaba los 50 grados, el suelo estaba lleno de arenas movedizas y para colmo todo el lugar parecía estar en movimiento, haciendo imposible registrarlo en un mapa. Uno por uno, los compañeros de Team cayeron por la deshidratación, pero de alguna forma él logró salvarse gracias a una gota de rocío que cayó por su cuerda, la cual ahora se había fusionado con su cuerpo. De nuevo en el presente, el vaquero explica que la Palma del Diablo tenía la capacidad de despertar las habilidades durmientes de las personas. Los indios las llamaban maldiciones, pero él las nombró como Stantz. Ni bien terminada la charla, los Bum Bum se acercan a sus víctimas para incrementar la fuerza magnética, dejándolos completamente incapacitados salvo por Johnny, quien aún podía mover su mano. Rápidamente, Zeppeli le pide que aplique su rotación en una bala de plomo, aunque antes de poder hacerlo, Joe Star es detenido por Benjamin. Confiado, el hombre celebra su victoria, pero justo en ese momento, la arena debajo de la mano de Jojo empieza a girar al mismo tiempo que sus uñas, las cuales salen disparadas y rebanan el cuerpo del padre. Furioso, El A intenta explotar las arterias de Johnny, sin embargo, este es impulsado por la rotación y en un parpadeo termina cercenando el pie de Bum Bum. Con esto, los tres jinetes quedan liberados y al instante, Tim les ordena que escapen, ya que el hecho de que Joe Star despertara un Stant significaba que ahora mismo estaban en la palma del diablo. Rápidamente, los competidores se alejan mientras eran maldecidos por El A, quien le dice a Zeppeli que más gente vendría tras él, ya que alguien proveniente de su mismo país ofreció 200 mil dólares a quien le entregue su cabeza. Como dato extra, Jairo, a pesar de que no manifestó un Stant, obtuvo la capacidad de visualizarlos. Estando fuera de peligro y tras escuchar las palabras de Bum Bum, Johnny le pide a su compañero que le cuente por qué lo estaban buscando, así que pese a no querer hablar sobre ello, el hombre acaba revelando su historia. Pasado trágico. Desde hace más de cuatro siglos, la familia Zeppeli recibió el cargo de ser los verdugos bajo el mando del rey de Nápoles. Este título era transmitido por linaje junto con su técnica, una técnica capaz de dar una muerte rápida indolora y honorable, una técnica llamada la rotación de la bola de acero. El padre de Jairo, un reconocido médico, instruyó a su hijo con este método, así que cuando el muchacho cumplió 13 años lo llevó con él y le dijo que todo hombre necesitaba un mapa, un mapa en su corazón que le ayudara a cruzar el desierto. A partir de ahora, él heredaría su voluntad, una que protegería a su familia y a toda su patria. Siguiendo con la tradición, a los 25 años, Jairo heredó el título pero antes de poder cumplir con su primera ejecución tuvo un altercado con una prisionera la cual subestimó por lucir frágil y hermosa. Ella lastimó a sus compañeros e incluso antes de ser detenida logró romper el collarín del joven ejecutor. Al enterarse de esto, Gregorio reprendió a su hijo, diciéndole que sin importar si el condenado era un hombre de dos metros o una frágil doncella, él jamás debía dejarse llevar por sentimentalismos. Con esto en mente, Jairo intentó apegarse a esa idea, pero tan solo unos días después, su convicción se desplomó cuando conoció a Marco, un niño de 9 años que fue sentenciado a ser ejecutado debido a que el varón para el que trabajaba planeaba atentar contra el rey de Nápoles. Al estar frente a él, Zeppeli se dio cuenta de la inocencia y la humildad del pequeño, el cual usando un hueso de pescado reparó el collarín que hace algunos días perdió con la prisionera revoltosa. De inmediato, un fuerte sentimiento aplastó el corazón de Jairo, quien esa misma mañana fue informado que su primer deber como verdugo sería la ejecución de Marco. Consternado, él se opuso a esta decisión, por lo que furioso, su padre le dijo que el deber de los Zeppeli era seguir órdenes y no involucrarse en los detalles. Sin saber qué hacer, el joven acabó topándose con un sirviente del rey, quien tras ver su lamento le dijo que si él conseguía un altísimo prestigio para su nación, podría obtener una amnistía para el pequeño condenado. Y dada la coincidencia, dicho prestigio ahora mismo podía ser obtenido convirtiéndose en el campeón de la carrera más importante de la historia. Si lograba esa meta, el rey se ganaría los corazones de su gente, por lo que ahora mismo en cuanto más avanzara Jairo, más agresivo se volverían aquellos que se oponían al gobernante. De regreso a la competencia, los tres jinetes se detienen en un pueblito de descanso y al poco rato aparece un extraño hombre llamado Oye como va. Luego de hablar con los encargados y enterarse de la presencia de Zeppeli, él irrumpe en su habitación y es descubierto por Tim, quien tras interrogarlo termina siendo víctima del stand del sospechoso. Este podía generar pequeñas agujas que cederían a cualquier material tal como su maquillaje. Al tocarlas, estas se convertían en relojes parecidos a minas, las cuales explotarían un instante después de que su víctima dejara de hacer contacto con ellas. Sin previo aviso, un gran estallido alerta al dúo de jinetes, quienes afortunadamente se dan cuenta de que Tim pudo salvarse gracias a que dividió su cuerpo a través de su soga. Pese a ello, el hombre yacía seriamente lastimado, por lo que con sus últimas fuerzas le advierte a Jairo de la presencia del sicario. Por desgracia, antes de darse cuenta la pierna de Zeppeli es seriamente lastimada, aunque aún así el verdugo se las ingenia para atacar a su oponente, quien tras ser herido de gravedad escapa de la zona. Ante la preocupación de su compañero, Zeppeli explica que Oye Cómo Va en realidad era un antiguo terrorista que en el pasado intentó acabar con la vida de su rey. Además de esto, él menciona que su monarca le envió una carta en la cual se indicaba la ubicación de un caballo zombie capaz de sanar cualquier herida. Aparentemente, Oye Cómo Va también se hizo con esta información, por lo que sin dudarlo los jinetes van detrás de él. En medio de la persecución, el asesino convierte en explosivos una gran variedad de cosas, tales como el agua de su cantimplora, un enjambre de avispas e incluso el humo proveniente de su cigarro. Pese a ello, Jairo aprovecha la poca visibilidad y usando la rotación de las uñas de Johnny aumenta la potencia de sus bolas, lanzando así un contundente golpe que destroza el cráneo del terrorista. Libres del peligro, los hombres cabalgan hasta dar con el caballo zombie, el cual en realidad era una figura hecha de hilo quirúrgico con el que el pelucón se apresura a suturar su pierna. Sorprendido, Jojo le dice que esto no tenía ningún tipo de lógica y que de hecho su técnica de las bolas de acero tampoco la tenía, por lo que menciona que quizás todo esto también era la habilidad de un stand, cosa que Zeppeli niega rotundamente. Desde este punto, nos toca retroceder hasta el año 1191. A cinco metros bajo tierra en un monasterio inglés, se descubrió un viejo mapa perteneciente a José de Arimatea, un santo que bajó el cuerpo de Jesucristo de la cruz y posteriormente lo preparó para su sepelio. Como un misionero, él realizó muchos viajes los cuales finalizaron en Inglaterra, lugar en donde fundó la capilla cristiana de Glastonbury. El mapa que dejó en cuestión era imposible de leer debido a que representaba tierras desconocidas y marcas enigmáticas. Con el paso del tiempo, el misterio fue dejado de lado, hasta que en el siglo XVI el pergamino fue robado y nunca más se supo de él. De regreso con los yoyos, ellos acaban Ritz von Stroheim, un alemán que sin previo aviso los ataca con un arma muy adelantada para la época. Con gran maestría, Jairo usa la rotación para endurecer sus músculos y disminuir el daño de las balas, por lo que aprovechando un descuido, talla una serie de bolitas que impactan y revientan el cuerpo del alemán. Con un problema menos, los hombres se disponen a seguir con su camino, pero justo en ese momento, el brazo izquierdo de Johnny es destrozado por otro brazo que parecía haber emergido desde dentro. Ante la sorpresa de Jojo, la herida san en un instante, pero aún así, la sensación de que una extremidad ajena residía dentro de él aún permanecía latente. Entre tanto, en un ferrocarril, Steven se entera de que Jairo había pasado a través de la famosa palma del diablo, por lo que pide que se lo siga investigando para ver si se encontró con cierto cuerpo momificado. Dicho esto, se nos presentan a tres hombres dentro de los cuales se encontraba Fanny Valentine, el mismísimo presidente de los Estados Unidos quien tenía en sus manos el mapa perdido de José de Arimatea. Resulta que la Steel Ball Run en realidad fue organizada con el propósito de encontrar las partes de aquel misterioso cuerpo, el cual tan solo se presentaría ante aquellos que posean la habilidad adecuada. Seguro de sus palabras, Valentine indica que Jairo ya tenía una de las partes, así que de inmediato ordena a sus sirvientes ir a exterminarlo. Impactado, Steven le dice que él nunca accedió a que su carrera fuera envuelta en asesinatos, a lo que el presidente le responde que estos no eran asesinatos, sino simples estrategias. Al poco rato de esto, a varios kilómetros de ahí, Johnny y Jairo son atacados por el siguiente esbirro, un pericote con un stand conformado por dos ganchos sumamente resistentes que podían ser soltados a través de una cacerola de agua. Esta, aparte de permitir que su usuario pueda ver el escenario, también servía como una especie de puerta que teletransportaba a los cables hacia cualquier lugar que esté a la vista de Pork. Con esto, el enviado logra secuestrar a Jairo y los caballos, dejando a Johnny solo y a merced del enemigo. Estando rodeado de ganchos, el rubio se da cuenta de que el muchacho buscaba el brazo momificado, así que en su desesperación él intenta dárselo, pero en ese momento su stand adquiere forma corpórea y tras escribir unos símbolos en su piel se desplaza hasta sus piernas, las cuales por unos instantes recuperan el movimiento. Con las uñas de sus pies, Jojo logra zafarse del peligro, dándose cuenta de que estas ahora parecían colmillos, bautizándolas así con el nombre de Task. Pensando que había acabado con Pork, Johnny va a rescatar a Jairo, pero es engañado y termina siendo atravesado junto con su compañero. Sin otra opción, el joven pone la vida de Zeppeli por delante y entrega el brazo, por lo que rápidamente el asesino lo envuelve con una tela y se dispone a rematarlos, pero termina siendo atravesado por las uñas de la mano momificada, las cuales habían sido afectadas por la rotación de Jairo. Estando ya a salvo, Jojo deduce que aparte del brazo debían haber más partes del cuerpo y que viendo lo que había pasado era probable que esta carrera fuera organizada con el fin de recuperarlas. Al escucharlo, el pelucón menciona que quizás aquel cuerpo perteneciera a un santo, ya que estos no se descomponían naturalmente y además después de sus muertes eran capaces de cumplir milagros, tales como el stand de Johnny o las marcas de su brazo, las cuales formaban una frase en latín que decía movimiento de piernas. Al oír esto, Jojo comprende que si perdía su parte del cadáver también perdería su habilidad y por ende volvería a ser un inútil, por lo que a partir de ese momento se propone su segundo gran objetivo, recuperar las partes del cadáver sagrado. Tras escucharlo, Jairo le dice que a él no le importaba obtener esas piezas, pero como ya le había prometido que ambos quedarían en primer y segundo puesto, lo seguiría acompañando hasta el último momento. Con este nuevo propósito, los jinetes regresan a la carrera solo para darse cuenta de que ya los habían adelantado, por lo que al fin, después de 18 días, cuatro competidores cruzan la meta, con Dio en primer lugar, Jojo en segundo, Sandman en tercero y Zeppelin en cuarto. Sorprendido porque su compañero lo haya rebasado, Jairo le reclama fervientemente aunque ahora no había tiempo para eso, ya que la siguiente etapa comienza de inmediato. Esta vez, la distancia sería de 510 kilómetros con un estimado de 7 días y con un punto de llegada llamado Mountain City. Lejos de los participantes, el presidente se entera de que Pork fue derrotado por Johnny y gracias al tamaño de la tela con la que se envolvió la parte del cadáver, deduce que esta se trataba de un brazo. Con ello en mente, el rubio envía a otro de sus hombres para ir detrás de Joestar y dicho esto, revela poseer el corazón del cadáver santo, revelación que también es compartida con Lucy Steel, quien por aparente casualidad acaba siendo testigo de todo. Regresando con los Jojos, ellos terminan encontrándose con un malherido Diego. Rápidamente, Johnny comenta que esto podía ser una trampa, ya que a pesar de ser muy respetado, Dio también era alguien sumamente ambicioso, siendo que en el pasado se casó con una anciana millonaria la cual luego falleció misteriosamente. Pese a este comentario, se peliza cerca a Brando, pero en respuesta, este le lanza una mirada feroz y le pide que se vaya. Haciéndole caso, los jinetes retoman su camino, pero tan solo unos minutos después vuelven a encontrarse con el genio británico, quien mientras realizaba unos extraños movimientos, les muestra una sonrisa y les dice que más adelante había un pueblito en el cual podían quedarse. Pese a la desconfianza, los jinetes no les queda de otra y buscan refugio en una casa abandonada, en donde nuevamente, Dio reaparece comiéndose unas piedras y actuando como si fuera un lunático. La cosa se pone más extraña cuando Zeppeli se topa con el cadáver de un oso, aunque lo peor ocurre cuando en tan solo segundos, el genio británico adopta la forma de un utaraptor. De inmediato, los jinetes se ven atacados por el monstruo, el cual afortunadamente solo reaccionaba ante las cosas en movimiento. Gracias a esto, Jairo usa su esfera para distraer al dinosaurio y mientras que esperaba, se da cuenta de que las letras del brazo de Johnny en realidad indicaban la posición de una constelación que señalaba hacia una montaña. Sin algún otro camino, los hombres se disponen a ir hacia ese lugar, sin embargo, en ese momento el cadáver del oso también se transforma, esta vez en un enorme tiranosaurio. Debido al escándalo, Brando regresa junto a más monstruitos, los cuales en realidad eran humanos y animales que también fueron transformados. En medio de su escape, los jinetes sufren algunos rasguños que también provocan que empiecen a convertirse en reptiles. Pese a ello y de alguna forma, el brazo del santo impide que la infección progrese en el cuerpo de Johnny, aunque por otro lado, Jairo se queda solo minutos de perder completamente la conciencia. Incluso con eso, el pelucón se las arregla para llevar a su compañero hasta la falda de la montaña, lugar en donde una especie de stand aparece portando los ojos sagrados. Desgraciadamente, en un instante, Brando logra alcanzarlo y se hace con las piezas, las cuales tenían grabadas la palabra turbo. Hecho esto, Dio adopta una forma más humanoide y al mismo tiempo, el verdadero culpable de este evento por fin entra al escenario. Este era el Dr. Ferdinand, el usuario de Scary Monsters, un stand que le permitía propagar un virus que convertía a los seres vivos en dinosaurios, los cuales una vez transformados por completo, seguían sus órdenes al pie de la letra. Tras recibir los ojos, el Doc se sorprende de su buen estado, mencionando que estos tenían casi 1900 años de antigüedad. Además, él revela que todas estas partes pertenecían a un cuerpo virtuoso, el cual era capaz de brindar poder verdadero e incluso el reino eterno. Celebrando su victoria, Ferdinand le ordena a Dio ir a por el brazo, pero para su sorpresa, Johnny se deshace de él y comienza a transformarse en dinosaurio. Justo antes de perder su voluntad, Jostar logra hacerse con los ojos y se los lanza a Jairo, quien por culpa de los bichitos, tan solo puede conseguir uno. Pese a ello, este es suficiente para parar el virus y no bastando con eso, también le brinda al pelucón la habilidad de poder ver a través de sus bolas con una suerte de visión de rayos X. Gracias a esto, el verdugo le da una paliza al Doc, quien trata de esconderse dentro de sus dinosaurios, pero acaba siendo descubierto fácilmente. Con la derrota de Ferdinand, todas las víctimas regresan a la normalidad, incluidos unos pumas que acaban con la vida de su antiguo amo. A pesar de esta victoria, no todo había terminado bien, ya que el otro ojo fue tomado por Dio, quien gracias a esto logró quedarse con el stand del Doc, una gran herramienta que le ayudaría a cumplir su meta de llegar a la cima absoluta. Siendo un hijo no deseado, el pequeño Diego fue dejado en un río, pero en últimos segundos su madre se arrepintió y arriesgó su vida para salvarlo. Inconsciente, la mujer fue encontrada por el dueño de una granja, quien por pura casualidad pasaba por esos rumbos. Desde ese día y por los siguientes cinco años, la señora trabajó en los establos, aunque la paga que recibía apenas y le alcanzaba para no caer en la más profunda miseria. Pese a ello, su pequeño mostró una gran inteligencia e incluso a esa corta edad ya podía cuidar de los caballos. Desgraciadamente, esta pequeña dicha acabó cuando el hombre que le rescató, cansado de que la mujer no se diera sus bajos instintos, se vengó rompiendo los únicos recipientes en los que la madre y el hijo recibían sus alimentos. Sin nadie que se apiadara de ellos, el niño intentó utilizar sus zapatos como tazón, pero en ese momento fue abofeteado por su mamá, quien con la cabeza en alto usó sus propias manos para recibir el alimento, el cual aún seguía hirviendo. Mientras sus palmas se llenaban de ampollas, ella le dijo a su hijo que sin importar su pobreza, nunca debía perder su dignidad, así que entre las lágrimas del pequeño le pidió que comiera y creciera como alguien fuerte y orgulloso. Lastimosamente, poco tiempo después, la mujer murió de tétanos, enfermedad que según Dio fue provocada por las heridas de sus manos. Desde ese día, él se juró a sí mismo vengarse de todos los que provocaron su desdicha, proponiéndose así escalar hasta lo más alto de la sociedad, cueste lo que cueste. De nuevo en el presente y pasados unos días del incidente con Ferdinand, Diego y Jairo se envuelven en un duelo personal en el que el segundo acaba derrotado. En vista de ello, Johnny menciona que Dio tuvo una vida más dura que lo obligó a robar y crear técnicas que lo llevaran a la victoria, mientras que por otro lado, Jairo siempre heredó todo, incluido su estilo de quitación y combate, dejando así en claro que las ansias de victoria de Zeppeli eran débiles en comparación a las de Brando. Molesto por estas palabras, Jairo trata de probar lo contrario, deshaciéndose de sus cosas e incluso deshidratando su propio cuerpo para aligerar su carga, aunque incluso con eso termina por detrás de Diego e incluso del mismísimo Johnny. Consternado al pelucón no le queda más remedio que aceptar su tercer lugar, aunque para su sorpresa unos segundos después se revela que en realidad él había sido el cuarto, ya que dos horas antes que todos, el primero en llegar había sido un jinete llamado Hot Pants. Al igual que antes, la cuarta etapa empieza de inmediato, esta vez la distancia era de 1250 kilómetros con un estimado de 21 días y con Kansas City como punto de llegada. Durante los primeros 11 días de carrera, todo es relativamente normal para los yoyos, hasta que de repente se topan con el cadáver de una vaca que parecía haber sido despachada de un balazo. Pese a la advertencia de Johnny de que esta estaba marcada, Jairo decide sacarle una buena tajada, cosa que más tarde le traería problemas con el dueño del animal. De una forma seria pero calmada, Hot Pants los acusa de ladrones e intenta castigarlos usando su stand, Cream Starter, una especie de spray que le permitía generar un fluido de carne capaz de fusionarse con el cuerpo de sus víctimas. En un instante, el pelirrosa sella los rostros de los rubios, aunque aún así, gracias a la visión del ojo sagrado, Jairo logra repelerlo con sus bolas. Aprovechando esto, Johnny le dice que su vaca tenía una herida de bala y que las únicas armas que ellos portaban eran sus uñas y las esferas de acero. Al oír esto, Pants acepta sus palabras, aunque tampoco se disculpa con ellos ya que después de todo también se la comieron. Mientras el pelirrosa se alejaba, Jairo menciona que en medio de la pelea se dio cuenta de que el ojo del cadáver santo tenía grabados números del sistema binario, los cuales indicaban una coordenada ubicada muy cerca de Kansas City. Debido a ello, la única opción era seguir hacia la meta, pero de repente los jinetes se ven atrapados en una especie de bucle en el que sin importar el camino que tomasen, siempre regresaban al frente de una pequeña cabaña. Tras perder casi una hora, ellos se vuelven a encontrar con Pants, quien también se vio afectado por este fenómeno. Luego de ver la clara desconfianza de Jairo, el pelirrosa les dice que él sí confiaba en ellos, dejando implícito que debían trabajar juntos para encontrar el verdadero camino. Ustedes no parecen ser malas personas. ¿Qué les parece si trabajamos juntos para encontrar el verdadero camino? Dile que coma caca, Yoni. Díselo tú. ¡Come caca, idiota! Y... ¡Cáete de tu caballo! Tras ofrecerles comida de calidad con tal de que cooperen, el trío se dirige hacia la cabaña y se topan con Gaucho, uno de los competidores destacados. Él relata que también se encontraba dentro del bucle, agregando que visitó la casita y se encontró con un tipo que le dijo que la única forma de seguir adelante era acabando con él. Furioso por perder tanto tiempo, el bigotón decide cumplir con este objetivo y reta al misterioso hombre a un duelo a muerte con pistolas. Muy relajado, el dueño de la cabaña acepta el desafío y tras esquivar dos balazos acaba con la vida de Gaucho. No queriendo verse involucrados en este crimen, el trío regresa y buscan el camino correcto, pero pasada otra hora continúan volviendo al mismo punto de siempre. Sin otra opción y por recomendación de Pants, los jinetes se deciden enfrentar al dueño de la cabaña. Como preparación, el pelirrosa demuestra que su stand también podía separar partes de su cuerpo, así que con esto hecho, ellos van a ver al canoso quien completamente calmado se presenta como Ringo Rodagain y explica la habilidad de su stand, Mandom. Cada que movía la manecilla de su reloj, este le permitía retroceder 6 segundos en el tiempo, afectando todo lo que estuviera en su rango salvo por la memoria de las personas. Como ejemplo de ello, él usó su poder para confundir a los jinetes, quienes estuvieron tomando desvíos mientras pensaban que seguían el camino correcto. Ante la sorpresa del resto, el canoso explica que él no tenía nada que ocultar, ya que su único deseo era tener un duelo justo que le ayudara a crecer como humano, es decir, estaba buscando un oponente que tuviera una completa intención de matarlo, alguien con una determinación oscura perteneciente al verdadero mundo de los hombres. Pasado trágico. Desde su nacimiento, Ringo tuvo una piel sumamente frágil la cual incluso podía rasparse con las sabanas de su cama. Sin ningún doctor que pudiera ayudarlo, el pequeño pasó su vida postrado, hasta que una noche un hombre vestido de militar entró a su casa, acabó con su familia e intentó sobrepasarse con él, alegando que tenía una piel hermosa. En un intento desesperado, Ringo logró sujetar el arma del enfermo y tan solo por ese pequeño esfuerzo tuvo una hemorragia. Aprovechando esto, el hombre intentó quitarle la pistola, pero antes de darse cuenta recibió un balazo certero que acabó con su existencia. Por alguna razón, desde ese momento la nariz del niño dejó de sangrar y su piel nunca más volvió a ser débil. Según la mente de Rodagaine, todo esto fue gracias a que tuvo un duelo justo, un duelo que le ayudó a superar un muro al que llamó el mundo de los hombres. De nuevo en el presente, el canoso es atacado por el brazo de Pants y acto seguido, Johnny lo remata con sus uñas. Sin embargo, antes de caer, Mandom retrocede el tiempo y Ringo queda como nuevo. De inmediato, el pelirrosa y el rubio continúan con el ataque. Sin embargo, Rodagaine logra superarlos en velocidad y se deshace de ellos con apenas unas cuantas heridas. Al ver esto, Jairo arremete con su bola y aunque logra destrozar la oreja de su oponente, también recibe un balazo en el abdomen. Para bien o para mal, el arma de Ringo no tenía la suficiente potencia como para liquidar con un solo disparo, por lo que en frente de sus tres oponentes, el canoso menciona que solo le quedaba una bala la cual usaría con Johnny. La razón era que el joven Joestar sí poseía aquella oscura determinación para matar, a diferencia de ese peli quien tan solo peleaba para defenderse, siendo así no más que un simple conformista. Dicho esto, Rodagaine se lleva el cuerpo de Jojo hacia su cabaña dejando a Jairo consternado, herido y completamente furioso. Estando a punto de caer, el pelucón alucina con la figura de su padre, quien le dice que el sentimentalismo no lo llevaría a nada y que si iba a salvar a su amigo acabaría derrotado. Además de ello, este lo reprocha por usar las bolas de acero en combate, ya que estas eran armas sagradas que solo debían ser usadas para el beneficio del rey. Tal y como si estuviera presente, el patriarca resuena con una voz potente y le ordena a su hijo abandonar la carrera, regresar a su país y cumplir con su deber como verdugo. Sin poder distinguir la realidad, el joven se disculpa con su padre diciéndole que él no era ni un conformista ni un sentimentalista, ya que lo único que él quería era entender si de verdad Marco tenía que ser ejecutado y saber de quién demonios era el cuerpo que Johnny estaba buscando. Comprender esto era lo que él más ansiaba, ya que si no lo hacía jamás podría seguir adelante y por ende nunca tendría un verdadero deseo de victoria. Con esta determinación, Jairo lanza su esfera y por un instante esta materializa un pequeño ser humanoide parecido a un stand. El poderoso impacto atraviesa la pared de la cabaña y destroza el rostro del canoso, quien con tan solo girar la manecilla retrocede el tiempo 6 segundos. Calmado, Rodagain le repite al rubio que no tenía la intención de acabar con un conformista, por lo que le dice que se largue y regrese a la carrera. Cansado de ser menospreciado, Zeppel usa el escáner del ojo sagrado y detecta una pequeña fractura en la clavícula izquierda de su oponente, por lo que de inmediato se dispone a impactar ese lugar con el fin de paralizar su brazo y evitar que pueda seguir rebobinando el tiempo. Destrozando la puerta con una patada, el verdugo se presenta ante el duelista y en tan solo instantes ambos intercambian ataques y terminan seriamente dañados. Tras un fuerte impacto en su lado izquierdo, el corazón y la mano de Ringo se paralizan, aunque aún así antes de que se cuenten los 6 segundos, él se las arregla para mover la manecilla de su reloj, por lo que el efecto de mandom se repite y los contendientes regresan a sus posiciones iniciales. Interesado, Rodagain reconoce que la mirada de Zeppel le había adquirido un brillo más intenso, aunque a pesar de ello seguía siendo un conformista. Ante la molestia del verdugo, el duelo se repite y mientras que una bala impactaba el pecho de Jairo, una esfera destrozaba la mano izquierda de Ringo, quien hizo esto para poder proteger su clavícula. Rápidamente, el duelista se prepara para rematar, pero en ese momento una estaca de madera atraviesa su hombro. Resulta que en los primeros 6 segundos, Zeppeli memorizó el lugar en donde caerían los escombros del techo y por eso usó su bola para golpearlos. Además, y debido a que en esta ocasión, Ringo se preocupó más por su defensa, el disparo Apoyado contra la fragilidad de la pared, Zeppeli le dice a Rodagain que estaba satisfecho y que no tenía necesidad de matarlo, palabras que conmocionan al Canoso, quien le vuelve a recalcar su conformismo diciéndole que en este mundo existían dos tipos de valores, los impuestos por la sociedad y los nacidos del hombre. Jairo era el claro ejemplo de alguien que se había dejado llevar por los valores de la sociedad, pero si realmente quería llegar al camino de la victoria, debía dejarlos de lado. Finalmente, como una forma de agradecerle por este magnífico duelo, Ringo decide encaminarlo hacia esa senda. Así que con sus últimas fuerzas levanta su pistola y obliga a que Jairo realmente tenga la oscura determinación de acabar con su vida. Después de un disparo fallido, el poderoso impacto de la esfera termina con la existencia del honorable duelista, quien en sus últimos momentos se dirige a su ejecutor y le da la bienvenida al verdadero mundo de los hombres. Lastimado, pero con una visión renovada, Zeppeli descubre que el stand de Hot Pants podía ser usado por cualquier persona, así que lo utiliza para curar sus heridas y las de su compañero. Hecho esto, Johnny también rellena el agujero del pelirrosa, descubriendo en el proceso que este en realidad era una chica. Sin tiempo para indagar, los jinetes regresan a la carrera y en el camino se topan con Pocoloco y Sandman. Rápidamente, el pelucón le pregunta a este último si había visto a Diego, por lo que como modo de compensar que le cediera el puesto en la primera etapa, el nativo le responde que Brando tomó un desvío hacia el norte, lugar en donde dentro de poco ocurriría una tormenta. Sabiendo esto, los jinetes deducen que Dio ya había descubierto las coordenadas del ojo, por lo que de inmediato se dirigen a su encuentro. Entretanto, a varios kilómetros de ahí, se revela que Ringo, probablemente espiando a Jairo, también se hizo con estas coordenadas y se las envió al presidente en una paloma mensajera. Mientras esperaba la llegada del ave, Valentine cuestiona la lealtad de Steven, ya que a pesar de que habían tantos globos aerostáticos siguiendo a los corredores, a él le costaba mucho dar con el paradero de Jairo y Johnny. Pensando esto, Fanny se plantea que quizás debía deshacerse de Steel, palabras que también son recibidas por Lucy, quien después de su descubrimiento se pasó los últimos días aprendiendo a leer labios. Preocupada por su esposo y sabiendo que una paloma traería un mensaje importante, ella logra infiltrarse en el edificio del gobierno diciendo que traía el almuerzo de Steven, así que rápidamente se escabulla hacia el criadero de aves y se hace con la nota justo antes de la llegada de Valentine y su otro sirviente, Blackmore. Este era el usuario de Catch the Rainbow, un stand que solo funcionaba bajo la lluvia, pudiendo entre muchas cosas detener el agua para caminar sobre ella o incluso ser capaz de proyectar partes de su cuerpo a través de las gotas. Tras darse cuenta de que su carta fue robada, el presidente ordena ir a atrapar al ladrón y mientras tanto, Lucy hace una llamada y escapa desesperadamente hasta que termina siendo acorralada en un baño. Por fortuna, antes de que los guardias le dispararan, Mountain Tim llega a escena y usando su soga logra salvar a la muchacha. Confundido por la desaparición del sospechoso, Valentine ordena seguir con la búsqueda y mientras tanto, Blackmore investiga la escena y se da cuenta de que la esposa de Steven vino aquí para traerle el almuerzo. En el exterior, Tim revela que luego de su enfrentamiento contra Oye Cómo Va dejó la carrera, pero aún así se sentía afortunado de que Lucy le haya llamado para pedirle su ayuda. Sin titubear, él confiesa haberse enamorado de ella, aunque debido a que ya estaba casada le dice que solo le bastaba con poder protegerla. Pese a estas intenciones, la joven le explica que solo le pidió su ayuda para ese momento en específico, por lo que le ruega que se vaya ya que no quería que se viera involucrado en este problema. Sin poder negarse, el vaquero la deja en un lugar seguro y abandona la sala, aunque antes de irse le dice que si en algún momento requería de más ayuda, busque a Jairo y a Johnny. Sabiendo esto, Lucy lee el mensaje y se da cuenta de que éste indicaba la ubicación de una parte del cadáver sagrado, así que sin alguna otra opción decide ir a buscarlo. Entretanto, en la calle, Tim es interceptado por Blackmore, quien revela haberse enterado de que el sospechoso le hizo una llamada. Ni bien escuchar esto, el vaquero lanza una ráfaga de disparos sobre el enmascarado, el cual simplemente esquiva todo fragmentando su cuerpo. Ante esto, Mountain usa su soga para atraparlo, aunque por desgracia y debido a que no conocía su habilidad, termina siendo rebanado por las gotas de lluvia. Sin perturbación alguna, Blackmore le propone perdonarle la vida a cambio de que le diga el nombre del sospechoso, pero siguiendo sus convicciones, el vaquero se niega y termina aceptando el final con un disparo en la cabeza. Sin saber nada de lo ocurrido, a unos kilómetros de ahí, Lucy llegó al punto indicado y se hizo con el fragmento del cadáver, un fragmento que a partir de ahora desencadenaría una serie de tragedias. Cholibán, dame a la niña.